La ciudad de México es una ciudad que lo tiene todo. Puede ser lo mejor o puede ser lo peor. Pero aburrida nunca. Irónicamente es el lugar donde más trabajo me ha costado adaptarme. Pero lo logré. La música, como siempre, fue la puerta para conocer a gente increíble. Para reencontrarme con gente muy especial. Y también con lugares muy especiales. De alguna manera empecé a trabajar haciendo videos y cine. Y gracias a un concurso de cortometrajes que ganamos, pude ir al Festival de Cannes. ¡Falló la proyección! Un año antes había estado viajando por aquí. Me había imaginado que sería genial venir a presentar algo. Bueno, ¿y cómo ha sido el viaje hasta ahora? La verdad, tremendo. Regresé a México con la energía recargada. Tuve la suerte de trabajar con gente que admiro y aprecio. Támara corriendo y empezamos. Fue una gran etapa donde todo era demasiado cómodo para mí. Pero la comodidad me da miedo. ¡Spice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.